Hola serafines, estamos aquí de nuevo en un vídeo y bueno Hoy como ves en el título vengo a comentar el capítulo 86 de What It No Será Que ha sido un capítulo que a muchos nos ha hecho felices Yo agradezco este comienzo de año con este capítulo Voy a dejar como siempre el link del capítulo en español en la descripción Por si no lo habéis leído, ahí lo tenéis Y nada, antes de empezar a comentar, decir que Si está como un mes, más de un mes sin subir vídeo Lo siento entre las fiestas Que tenía examen Que soy un vago y tal y cual No subió nada, vale Pero bueno, a ver si consigo volver a subir vídeos de vez en cuando Así que eso También antes de empezar, si escucháis algún ruido de fuego O algún chac 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 o algo así Es mi hámster, vale Ahora tengo un hámster, está ahí en una jaula, está ahí durmiendo Pero a veces hace ruido Así que si escucháis ruidos, es el hámster, vale A ver si próximamente hago un directito y os cuento la historia del hámster Que es para contarla Y también os cuento los tatuajes que me voy a hacer Porque pronto haré tatuajes Así que eso Dicho todo esto, vamos a empezar Vamos a comentar este capítulo Y eso, vamos para allá El episodio comienza con Shinoa despertando Porque si recordamos, en el anterior episodio Pues habían conseguido sellar a Shikama Así que se despierta Obviamente bastante adolorida Porque después de lo que ha pasado Normal que le ha dado el cuerpo a la pobre E inmediatamente Mitsuba Va corriendo Hacia ella Llorando La abraza Y le cuenta Pues que ha secuestrado a Yubichiro Que la secta Hiyakuya lo ha secuestrado Y que ella Que Shinoa Que se había vuelto loca Que no sé qué sé cuántos Y la, bueno Mitsuba está un poco la pobre Agobiada También normal Y que hace Shinoa Pues ser Shinoa Así que se pone a bromear con Mitsuba Porque bueno Ella es así, ¿no? ¿Qué la haremos? Total Que después de bromear un rato Mitsuba y Shinoa ya se ponen serias Y se plantean Que tienen que hacer ahora Y obviamente Lo que tienen que hacer es ir a salvar A Yubichiro Es la prioridad Total Que en aquel mismo instante Aparece el señor Yoichi Strokeman Yoichi Cargando el cadáver de Mirai Y a Kimizuki inconsciente Entonces Strokeman Yoichi Les cuenta Lo que ha sucedido un poco ¿No? Que Guren ha matado a Mirai Y que dice que tiene El cuerpo de su hermana De la hermana de Yoichi Que quiere revivirlo Tal y cual Bueno, le cuenta un poco Todo, ¿no? Entonces ahí ya Shinoa Confirma Porque ella ya sabía, ¿eh? Ya pensó que Uy Tenemos que rescatar a Yubichiro Pero ¿En quién coño podemos confiar? Porque está la cosa muy complicada Pero después de lo que le cuenta Yoichi Ya tiene claro Que no puede confiar En nadie O sea En ellos mismos Y nada más Así que Entre ellos tres Deciden ir Hacia Yubichiro Para salvarlo Porque esa es la prioridad Primero de todo Van a salvar a Yubichiro Y después verán Que hacen Y ahí es cuando Saltamos a Micaela y Yubichiro Que están enfrente de ahí De Guren, Noya Y Magiro Y bueno Yubichiro es Yubichiro También ¿Eh? Y a pesar de que todo grita Peligro Él está ferido O sea Micaela está perdiendo Mierda ¿Qué coño hacemos? Tenemos que salir de aquí Esto es muy peligroso Y Yubichiro se pone en plan Pero si Guren es un amigo O sea Que no es mala gente Y la cara de Micaela La cara que pone Micaela Creo que es la cara del fandom entero O sea ¿Qué cojones Yubichiro cariño? No 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 Tú no estás bien Yubichiro cariño No estás bien Hay algo aquí que no ruya Que no gira como tiene que girar Porque No pobre En fin El pobre Micaela Yo creo que si fuera un humano En ese mismo instante Le habría dado un infarto Porque diría que Un estrés encima El pobre Un estrés y una ansiedad Que si fuera un humano Ya no lo contaría Total Micaela se da cuenta Que gritándole Y diciéndole la verdad No va a conseguir nada Así que decide aplicar La psicología inversa Y se pone a decirle A Yubichiro A ver Yubichiro Tienes razón Guren Es un tipo De puta madre Es un tío genial Es La hostia Entonces Para ayudarnos Para protegernos Se convirtió En un demonio Y el demonio Pues le ha posicionado por completo Y se ha salido en todo Un poco de control Así que Yo he venido aquí Como parte De un plan Y el plan era Venir Rescatarte Pirarnos de aquí Reunirnos con los demás Del escuadrón Y así poder ayudar A Guren Pero si nos quedamos aquí Pues el plan Se va a ir a la mierda Y no podemos ayudar a Guren Así que tenemos que Pirarnos Total Que Yubichiro Pues él se lo cree Y dice Hostia es verdad Que plan de puta madre Vamos a salvar a Guren Entonces Te voy a hacer caso a Micaela Y nos vamos a pillar de aquí Para después volver Y salvar a Guren Pero obviamente Obviamente Guren No les va a dejar Porque Noya Dice algo Dice que Para lo que Tanto necesita Guren Aquello que lleva tanto tiempo Esperando Necesita a Micaela A Yuichiro Y a Shira Un Asura Como coño lo queráis llamar Entonces Obviamente No puede dejarlo así Así que Cuando Micaela Y Yuichiro Están a punto De salir corriendo Porque ven que Se están poniendo agresivos Y mejor nos piéramos ya Aparece la señorita Mahiru Se pone Con Yuichiro Y le saluda Y dice Oye Yuichiro No me recuerdas Hombre No te acuerdas de mi De cuando eras pequeño Y estabas en aquella cárcel Que yo hablé contigo Le cuentan un poco Y eso consigue Que Yuichiro Logre recordar Aquel momento En el que Él era pequeño Estaba encerrado en la prisión Y Mahiru Se acercó a él Y parece Que intentaba Animarle A pesar de que después Borrarían sus memorias Parece que Mahiru En aquel momento En aquel entonces Intentó animar a Yuichiro De hacerle sentir Mejor Entonces Si Yuichiro logra Recordar eso Y también logra recordar Porque antes de ese recuerdo Mahiru Le pregunta A Yuichiro Si él había Si había logrado Encontrar Una razón Para vivir Porque en aquel entonces No la tenía Entonces si Yuichiro recuerda Lo que pasó en aquel entonces Y también recuerda Que han contado Una razón de vivir Y aquella razón de vivir Es Micaela Es que tiene A Micaela Y Bueno Esa ha sido La mejor parte del capítulo No vamos No vamos a negarlo No vamos a negar Que eso ha sido Lo putísimo mejor De este capítulo Gracias Kagami Gracias Kagami Por esto Por este inicio de año Con esta maravillosa Escena Y gracias también Llamotos Por el dibujo Claro está Y bueno Me ha hecho muy feliz Me ha hecho muy feliz Y es que encima Después se agarran así De la manita Y es como Ay la virgen Bueno La cara que pone Micaela O sea La forma en la que mira Yuichiro Esa forma tan Tan soft Sabes Tan suave Tan dulce Cuando Yuichiro le dice Que es su razón de vivir Ay Gracias 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 Yo no puedo decir Nada más Que gracias Total Que después de este Maravilloso momento Yuichiro Pide Su poder Pide a Ashera Que le dé Poder Porque Van a tener que Van a tener que pasar Parece que Yuichiro Sigue De acuerdo al plan De Micaela El plan inventado De Micaela De pide ser allí Pero Gure no les va a dejar Así que necesitan Enfrentarse un momento A él Para conseguir Atravesar ¿No? Atravesarle Y huir No atravesarle Directamente con una espada ¿No? Me entendéis ¿No? Así que le pide Poder a Ashera Se convierte en un demonio Que solo sale un cuerno Eso es lo raro En plan un cuerno Ahí en medio En vez de los dos De siempre No sé por qué Es esto Y agarraditos De las muñecas Así ¿Eh? Se preparan Para Luchar Contra Gure Y ahí Finaliza El capítulo Con el inicio De la pelea De Micaela Yuichiro Contra Gure Que A ver A ver Como será La pelea Tiene pinta De que O puede ser Una mierda En plan Que consigan Huir rápido O que la pelea Sea chula Intensa No sé Como será Lo veremos En el siguiente episodio A no ser Que nos decidan Saltar ahí Con los otros Vampiros Porque también ¿Dónde coño Están los otros progenitores? ¿Dónde coño Está Krull? ¿Krull? Yo quiero saber de Krull Quiero que llegue ya O estaría bien Que en medio de la pelea De estos Llegara Krull O sea Estaría de putísima madre O sea Ay Y he empezado a tener expectativas Y mejor no tenerlas Mejor no tenerlas Y esperar al mes que viene A ver que sucede Así que sí Esto ha sido todo el capítulo La verdad Como he dicho Me ha gustado Creo que se nota Que me ha gustado Ha tenido Mica Yu Y sabéis que yo soy Mica Yu Shipper Entonces yo lo he disfrutado Y he gozado He gozado de este capítulo Ha salido mucho Micaela Que guapísimo Ha salido todo maravilloso Y nada Esto es todo Espero que os haya gustado El vídeo Me gustaría saber Que opináis de este capítulo Si os ha gustado Si no Que queréis Que pasará Que os ha parecido todo En general Que me lo pongáis En los comentarios Que como ya sabéis A mi me encanta Leeros Así que dicho todo esto Nada Espero eso Que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado el capítulo Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós